¡Hola a todos! Y bienvenido un día más a mi canal, por fin traigo vídeos y he tardado 3 semanas pero he tenido exámenes y tal Pero bueno, espero que estéis súper súper bien y os traigo el especial de 50.000 Que sí, es el room tour, ya que por Instagram ganó el room tour, ya que muchos me dicen que sí que es el room tour Pues es el room tour Quiero deciros que me pongáis en los comentarios que otros vídeos queréis que haga ahora de otoño y tal Tipo, que hago después de clases, mi rutina después de clases, o sea, por la tarde, un día conmigo, a unos del guays O si queréis cualquier cosa, cualquier vídeo, me lo ponéis en los comentarios para que lo haga O de organización, de apuntes, de lo que sea, me lo pedís Y nada, espero que guste muchísimo el room tour, que mil gracias porque hemos llegado a los 50.000 Y nada, os voy a seguirme en mi Instagram, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Bueno, pues por fin os voy a poder enseñar mi habitación Bueno, ahí habéis visto el suelo, que es así, gris Y bueno, vamos a pasar por la puerta Mi puerta es así, súper sencilla y tengo un perchero del Primark, que es en rosa Y tengo una mochila, una riñonera y un bolso A la derecha de la puerta tengo esta cómoda del Ikea, que me compré hace unos meses Y tengo estas decoraciones de esta placa de corten, esta flor del Ikea que es preciosa Y hago una vela y alguna planta En el primer cajón tengo camisetas ordenadas por color, blanco, negro y gris Y las tengo así más o menos colocadas En el segundo cajón tengo ropa, o sea, camisetas ya de color, rosa, verde, amarilla y azul Por ejemplo, y las coloco de esta forma para que yo pueda ver qué camisetas tengo En el tercer cajón tengo camisetas de manga corta que menos utilizo Y las que son de tirantes, porque en esta época no me puedo poner de tirantes Y luego tengo pijamas y pantalones Y bueno, pues este es mi escritorio, como os digo Y tengo esta silla que es súper básica y como no, es del Ikea Y entre la cama que les enseño y el escritorio tengo un metro Más o menos, entonces tengo espacio perfectamente para mover la silla y tal Y bueno, de decoraciones en el escritorio no tengo muchas Ya que quiero tener espacio para poder estudiar y hacer deberes Pero bueno, cuando estudio y eso, el MAC lo quito de la mesa y lo pongo arriba O sea, lo pongo aquí arriba en la cómoda, esta que estáis viendo Para tener más espacio las gafas me las pongo Tengo estas cuatro cosas que son del Primark El termo es precioso, me encanta Y la agenda es la del instituto, que la he decorado porque obviamente no era de mármol Luego están mis gafas, alguna decoración y una lámpara Esta vela es del Primark y esta cosa para el agua es del Carrefour Y bueno, encima del escritorio tengo este horario Que yo tengo que poner octubre porque está en septiembre Y luego tengo este horario que tengo que completar con el horario de clases Y luego está mi papelera Y bueno, como os habéis fijado, mi escritorio tiene tres cajones Y el primero es este que tengo rotuladores Sharping Está Vilo y esas cosas para hacer apuntes más bonitos o trabajos Y luego tengo este que es más grande, en el que tengo bolis big Tengo agendas, tengo cuadernos, tengo tijeras Cosas que utilizo, así tengo que tener a mano El transportador, el compás, ¿cómo se llama el compás? Sí, la agenda, folios, cosas que son que utilizo para el instituto Y básicamente estas cosas tengo Y bueno, luego tengo otro que es tipo estantería Por decirlo así, que tiene como estantes Y es este Arriba del todo tengo algunos libros Porque los demás están abajo en mi mochila Luego tengo carpetas Y luego tengo bolis, posis Y libros, y esas cosas Y bueno Ahí abajo están los cargadores y tal Y luego tengo la papelera Y está el reedor Yo al principio quería poner la mesa en esa parte de ahí O sea, en frente de la ventana Pero no pude porque tengo esa columna que hace que no entre Y también porque el radiador es bastante alto Entonces llega por donde el cajón Y entonces el escritorio quedaba separado Y no quedaba junto a la pared Y eso no me gustaba Y bueno, como veréis Tengo unas vistas súper súper bonitas Y bueno, tengo el store, la persiana y tal Y luego por fin está mi cama Que es que es entrar Y lo que te fijas es en la cama Cuando entras en la habitación Porque de verdad que a mí me encanta Ahora mismo tengo puesta esta funda Que es de mármol Porque me ha dado muy fuertemente por el mármol Y bueno, tengo Todos los cojines son del Ikea Básicamente Menos uno Que es del Primark Que es este de Harry Potter Y este que es un mostracho que me regaló Claudia Luego arriba tengo un cactus Como podéis ver por ahí El enchufel Una batería de la cámara Y también esto que es del Primark Que pones un nombre y se ilumina y tal O sea, de esas chorradas que te compras Y bueno Luego debajo de la cama hay tres cajones Que son muy amplios Tengo que decirlo El primero son cosas de Youtube De cargadores La funda de la cámara Trípodes Baterías De todo, ¿vale? O sea, tengo ahí la funda de las gafas Cualquier cosa la guardo ahí, ¿vale? Y bueno, lo que digo Aquí que tengo esas estanterías En las que tengo Las fundas de mi iPhone Y algún USB Y alguna batería y tal En el segundo cajón Es el que más desordenado tengo en mi habitación Yo creo En el que tengo Una caja Con gomitas De estas de hacer pulseras Una caja Con cosas de Recuerdos de cuando era pequeña Arcilla polimérica Jama mini Placas de la jama También tengo cosas Un poco de Decoración Por decirlo así Tengo alguna planta Velas Que me encantan Y bueno Algún bote para meter pinturas y tal Y básicamente es lo que tengo En este cajón Y el tercer cajón Está muy vacío Porque bueno Estoy aún organizando mi habitación Pero tengo unos separadores Que tenía antes en el armario Que era donde guardaba zapatos Y también tengo Una caja Con las fundas del iPhone 4 Y el iPhone 6 Y también tengo Este archivador de aquí Que bueno Básicamente lo voy a utilizar Para ir a clase Para llevarlo En la mochila Pero al final Lo voy a dejar en casa Para organizarme los temas Que ya he dado Y bueno Básicamente eso Y bueno Al lado de mi cama Tengo esta estantería Bueno Esta cajonera Que bueno Está en este riconcito Que hay ahí Entre el armario La cama y tal Super acogedor Y bueno Era de un bazar Y yo lo decoré De estilo mármol En el primer cajón Tengo pinturas Ratuladores Washi tapes De todo En el segundo Tengo cosas de papelería En el tercero Tengo Cosas de pinturas Pinceles La pistola de silicona La dimo Y cosas de manualidades Y en el cuarto No se puede ni abrir De tantas cosas que tengo Tengo pinzas Hilos Telas Y de esas cosas Luego tengo esta alfombra Que me la compré Super barata En el Ikea Y luego está Lo que viene siendo Mi armario Que bueno Es de esas puertas Que son correderas Y bueno Básicamente En la primera puerta Tengo varias estanterías En las que bueno Y una cajonera En la que guardo calcetines Bañales y tal Y en las estanterías Guardo mallas Y vaqueros Y arriba del todo Tengo ropa De verano Que tengo que colocar Y en la segunda parte Tengo mi parte favorita Porque es donde están Las subaderas Organizadas más o menos Por color Y allá abajo Tengo más subaderas Chaquetas y subaderas Y luego Ahí están los jerseys Y abajo tengo zapatos Que menos utilizo Aunque los rosas Si los utilizo Los dos pares rosas Lo que pasa Que no me pegaban En la otra zona Donde tengo los demás zapatos Que ahora os enseño Y bueno Son unas compras Y unos zapatos Básicos Así de la H&M Que me compré En el verano Más o menos Y esto es lo que Yo tengo En mi armario La verdad No es muy grande Pero me lo estoy organizando Para que cada vez Me pueda entrar más cosas Y tenerlo más organizado Y que encuentre Todo lo que necesito Y que no Utilice nada O sea No utilice algo Porque no lo vea No sé si me explico Y bueno Al lado de mi armario Está esta estantería Que llevo con ella Ya no sé si Cinco años O seis Y bueno Esta vez Decidí quitar Todo lo que tenía Libros, cuadernos Y los bajé al garaje Y bueno Ahí los tengo Porque quería que fuese Mi habitación muy minimalista O sea Estaba como Aún está recargada Pero antes Estaba súper recargada Y bueno Decidí poner zapatos Botas Y tal Y estas dos filas Son las que más utilizo Son los más cómodos Los zapatos de plataforma Y esas cosas Y luego tengo Tres separadores Del Ikea En el que guardo Pinta uñas Monederos Y carteras Y en el otro Cosas para Yo que sé Quita esmalte Diademas Coletas Quita pelos Para Porque mi gata Me llena todo de pelos Y arriba del todo Tengo algunas bolsas Y tal Y esa sería Mi habitación Y pues bueno Antes de terminar este vídeo Quiero enseñaros Unas cosas de Rongo y Shane Que bueno La primera es Esta camiseta De Shane Que es blanca Con líneas negras Y también De Shane Esta Que es negra Que pone B-A-B-E Y nada O sea Súper simple Y son las dos La talla S Porque no había XC Y luego de Rongo Me pedí Una jovena Que os dejaré Por aquí Y por aquí Que no la encuentro ¿Vale? Que está abajo Pero no la encuentro Así que bueno Pero la verdad Es que no la recomiendo Para nada Porque era Una caleta súper mala Y en la foto Parecía que era preciosa Y me llegó mal Y era la que yo esperaba Que fuese genial Y no Pero bueno Pero me llegó esta Que es súper súper chula Que es así negra Y aquí Con su capucha y tal Y pone No way Rose A ver si puedo Y bueno Antes de terminar Quería saludar A algunos personitas Que me han puesto Hacer saludarme Mi última foto de Instagram Y son Aitana Barrero Marina Barra Bajare Torre Http.keiri Anabella Erika Dayana40 Soy barra baja Ari Nerea3098 LolaPC Y ElenaG.g Así que Muchísimas gracias Por haber comentado Habéis comentado un montón Pero cuando vaya a grabar Yo os aviso Y me ponéis el hashtag Saludame En la última foto Y espero que te haya gustado Mi invitación Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós LolaPC Solo Tart 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 LolaPC Blockchain Gracias.